¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar en este evento? Obviamente la búsqueda de los huevitos, ¿verdad? Y los vamos a dividir en categoría de edad. Y también para las madrecitas vamos a tener la búsqueda de huevos. Pero a ellos no los vamos a dividir en edad, ¿verdad? Pero vamos a tener también exhibición de carros de policía. Vamos a tener los bomberos aquí. Y paseos en caballito y muchas otras cosas más para la diversión de los niños. Y todo es gratis. Lorenzo, ¿y si la gente quisiera saber más información a dónde pueden comunicarse? Bueno, se pueden comunicar a la radio y también en nuestra web page. Bueno, esa información se encuentra en pantalla. Vengan a este evento este sábado. ¿A partir de qué horario? De las 9 de la mañana hasta las 3. Lorenzo, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Y amigos, eso es todo. Recuerden el venir este sábado. Nos vemos en la próxima edición de Pulso H. ¡Suscríbete al canal!